Ven y vive en la emoción, trate un corazón, que es la fuerza de la luz. Aquí nace la ilusión, en una canción, todo puede ser mejor. Ven y vive en la emoción, ven y vive en la emoción. Esa música que cruza las solteras, que abre vueltas y derriba las barreras. Es la inmensa multitud, amaneciendo en mi alma.